Situaciones van a venir, problemas van a venir, cosas te van a atacar Pero deja de ser víctima y párate y corre, aunque no puedas, arrastrate hacia adelante Porque tú estás esperando el momento ideal, quizás estás esperando que todo se ajuste de la manera perfecta Amigo, estás equivocado, quizás así funciona la vida en la calle, pero en el reino necesitas fe Y vienen nuevos cambios a tu vida, nuevas personas, nuevos proyectos, nuevas oportunidades Y hay una nueva luz y una esperanza en tu vida ¡Gracias!